Hemos venido a presentar nuestro nuevo trabajo a la reina y esta es la anterior, Pirate Machina habla de piratas y de traiciones Pirate Machina y esta es la anterior, Pirate Machina y esta es la anterior, Pirate Machina y esta es la anterior, Pirate Machina Con un gato, tremendo en acto, con esa luz, le cuba Diferendo a Diferendo a Diferendo a Diferendo a Diferendo a Diferendo a D Diferendo a 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 Diferendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!